Siento que mi corazón va a estallar de tanto amor Porque tú lo has provocado Convertiste en realidad mi sueño más anhelado Cuando estoy entre tus brazos pierdo la emoción del tiempo Hasta creo que llegó el momento De saciar esta pasión y unirnos cuerpo a cuerpo Un volcán en nuestro amor, un volcán en erupción Y el fuego del deseo que nos quema ha llegado a este corazón Un volcán en erupción llevamos dentro tú y yo Y hace que nos hierva la sangre hasta en la piel nos brota el amor Un volcán, un volcán Un volcán en nuestro amor Cuando estoy entre tus brazos pierdo la emoción del tiempo Hasta creo que llegó el momento De saciar esta pasión y unirnos cuerpo a cuerpo Un volcán en nuestro amor, un volcán en erupción Y el fuego del deseo que nos quema ha llegado hasta el corazón Un volcán en erupción llevamos dentro tú y yo Y hace que nos hierva la sangre hasta en la piel nos brota el amor Un volcán, un volcán Un volcán en nuestro amor Un volcán, un volcán Un volcán en nuestro amor Un volcán, un volcán 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 Un volcán, un volcán